¡Suscríbete al canal! Voy a hacer ya cositas y yo creo que vamos a hacer la MFSU, que es la última de energía que podemos conseguir, o sea, el último almacenador grande que podemos conseguir, entonces yo creo que vamos a sacar ese desmadre, porque de nada me sirve sacar la armadura si no tengo el MFSU, porque creo que necesitaba 4 millones o algo así, y esta apenas tiene poquito, la verdad, creo. Y también, bueno, vamos a hacer eso y yo creo que vamos a hacer preparativos para tener otra de estas cosas, pero estaba viendo, yo creo que la vamos a poner de este lado, porque al parecer el viento influye un poquito en base a un... Como una cantidad en metros, bueno, en centímetros cúbicos que se llaman aquí en Minecraft, entonces por ejemplo ahorita me está llegando poquito viento, bueno, quién sabe, es que creo que va de aquí, o sea, de donde, el límite de donde llegan las astas, ¿ya vieron? Así acá, entonces a lo mejor es, si por ejemplo tengo bloques enfrente de eso, se jode la energía que me da, si tengo atrás también se jode, entonces vamos a hacer preparativos para hacer una igual a esta, pero a lo mejor de steel, y la vamos a poner de este lado, por aquí. Yo creo que encima de esto vamos a hacer algo parecido, ahí se lo vamos a poner y lo vamos a conectar junto con estos para que nos vaya dando energía, porque la verdad es que yo ocupo, por ejemplo, esto que son 4 millones, o sea, me deberían de estar llenando súper rápido y la verdad es que, o sea, no se me llena lento, o sea, está llegando de a 300, a lo mejor por segundo, 400, pero sí es medio lento, o sea, sí estaría, me gustaría más que fuera más rápido, además creo que esto no me está dando mucha energía, no, debería de ir más rápido, pero también es que la tengo, la tengo una altura demasiado baja, o sea, también debería de subirla, y también por los cables, que también lo quiero cambiar, esto no sé si ya se los había enseñado, pero cambié toda esta zona, para que fuera un poquito más así, y aquí también empecé a querer unas vacas, es que me las encontré terminando el video, no el pasado, sino el capítulo 18, me encontré vacas y dije, las voy a quitar de una vez, porque, porque, como voy a ocupar un chingo de diamantes, pues para, 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 perdón, estornudé, para poderme hacer mesa de encantamientos y a ver si saco infinity, si es infinity, no, infinity es la del arco, eh, fortuna, nada más que creo que, aquí está, es que recordaba que me había chingado todo el, todo el trigo para poner papa, eh, vamos a poner esto, yo creo que voy a terminar quitando este también de papa, para poner trigo, básicamente solo para las vacas, o sea, no es como que vaya a ser pan ni nada de eso, eh, cuatro, ocho, así, creo que quita más, no, no, sí está bien, así con eso, y vamos a las vacuelas para empezar a adquirirlas, porque la verdad es que sí ocupo bastante la fortuna 3, porque, imagínense, los, los ocho diamantes que, creo que es aquí ocho, ocho, creo que sí fueron ocho diamantes y los, y el resto que encontré en, en los capítulos pasados, o sea, por ejemplo, esos ocho hubieran sido a lo mejor 16 con suerte, o hasta 20, se hubiera tenido mucha, mucha suerte, entonces, sí, sí, ocupo fortuna, o sea, con esos 20 me hubiera acabado la armadura, básicamente, y ahorita solo tengo para hacer poquitas cosas, que yo creo que la voy a ocupar para el cable, o sea, para hacer el, el, creo que es fibra de cable, digo fibra de cable, fibra de cristal, cable de fibra de cristal, entonces, sí lo ocupo, la verdad, a ver, Uy, what the fuck, se prendió la impresora sola, me sacó un pedote inmenso, que de hecho, mi impresora cada vez está peor, de hecho, no les recomiendo para nada, o sea, si van a, si son de aquí, de la ciudad de México, y van a la plaza de la tecnología, les van a vender un huevo de impresoras de marca, brother, no, no se los recomiendo para nada, fallan mucho, tienen muy mala conexión, el, como funcionan con wifi, se desconectan muy a, muy a menudo, entonces, sí, la verdad es que no se los recomiendo para nada, eh, mejor gasten un poquito más, inviertan un poquito más en un HP o algo así, porque la verdad es que las brothers no sirven para nada, o sea, teníamos una, o sea, por ejemplo, esta es multifuncional, o sea, imprime, escanea, y todas esas desmadres, y, eh, pero igual tenemos que estar escaneando y haciendo todas esas desmadres en papelerías, porque no funciona del todo bien, y como es impresora color, tampoco hace, tampoco hace la gran cosa, vamos a poner a cocinar esto, de hecho vamos a hacer esto, así, y este, sí, este, todos los minerales que conseguí en el video pasado, ya los quemé, y ya los guardé, así que lo que vamos a hacer ahorita es ver qué podemos hacer con, con, con los diamantes rojos, y a ver este, lo más seguro es que me haga, o la mini machine, creo que se llama, mini, mini laser, creo que se llama, y, que iba a guardar aquí, esto, esto, porque ya tengo el jetpack, y, pues los minerales, porque tampoco es como que tenga la gran cosa, en cual tengo comida, creo que en este, no, así que, mira, tengo un huevo de esto, para después, mira, también tengo un huevo de estas, esto nos lo vamos a quedar por el momento, así que vamos a ir aquí, vamos a buscar, ¿cómo se llama? diamont, es que no es diamont, vamos a buscar aquí, yuses, 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 ajá, y ahora sí, ¿dónde está el diamante? Uy, ¿esto qué es? es un cristal, eh, la verdad es que no, what the fuck, la verdad es que no sé para qué está nada de eso, para qué les miento, vamos a buscar lo que quiero buscar, y ya está, ¿esto qué es? water boss, what? ¿exan los cables? no, es que había visto, o sea, necesito esto, esto qué es, al teleporter, me da bastante igual, esto también deberíamos de ocuparlo, pero por el momento, meh, tampoco hay que preocuparnos, what? ah, es que es con polvo, pendejo, eh, macerator, ahora sí, esto, yuses, ahora sí, esto, yuses, con esto podemos hacer, los que, mira, que esto está bien, porque es barato, y nos da 6 cables, lo cual está bastante bien, y luego en el compreso vamos a ver los yuses de esto, la MFE, esa fue la que hicimos, ¿no? la que tengo aquí arriba, Energy Pack, esto es para guardar energía, y que el pico y tal, vayan sacando de ahí, así que a lo mejor, y hasta nos cunde hacernos eso, mira, nos podemos hacer las botitas, y cuestan un millón, pero es que las botitas son un, mira, por ejemplo, estos son dos, excusa, dos diamantes, son cuatro, por lo que cuesta el polvo, y estos son cuatro también, bueno, estos son ocho, más bien, son cuatro, son cuatro, cuatro, el diamante azul es para, para la que sigue, para la armadura blanca, entonces yo creo que vamos, estamos entre el Lanosaber, y el, y el Minix Laser, que cuesta 300k, solo cuatro diamantes, y Advanced Aloy, así que yo creo que nos vamos a hacer el Minix Laser, y ahorita les explico más o menos, cómo es que funciona, yo creo que nos vamos a hacer eso, y después nos vamos a hacer el, el Energy Pack, que el Energy Pack, básicamente es como si trajeras una, una MFE portátil, entonces, está bastante chido, a ver, vamos a sacar los diamantes, que chequeí, eso era, eso era un diamante rojo, así que está bastante chido, o sea, que parece que está bastante barato, así que, uy tengo 14, tampoco está tan mal, así que, así, y de hecho nos alcanza hasta para el, para el Energy Pack, no sé para, no sé si tengo que, que venir aquí, Macerator, uy, un huevo de cosas, ni me había dado cuenta, según yo, ya los había minado todos, ya se quedó vacío, ¿no? así que vamos a hacer esto, y bueno, ahorita bajamos a hacer todo ese desmadre, porque, igual aquí no tengo mesa de crafteo, Demon Sequel, ¿esto para qué es? es un arma, al parecer, Diamond Spikes, de nuestro utilidad, este también, y bueno, ahorita vamos a checar también cómo hacer eso, porque la verdad es que ya se me olvidó, ¿esto le puedes poner mejoras? no, no, a lo mejor sí, ¿no? porque aquí tenemos estos desmadritos, a ver, voy a probar nada más, por probar será, no, ni Pepe, esto ya va a acabar, así que vamos a sacar esto, sacar esto, y vamos a meterlo, es que solo había uno, no sé si tapé el numérito 4 o qué, pero me está espantando, vamos a guardar esto, ya tenemos un montón de minerales, pero un huevo, de hecho aquí ya ni me cabe para el cobre, yo creo que vamos a tener que hacer un, un cofre especial solo para, para minerales del mod, y otro para minerales normales, porque aquí ya no me cabe todo, todo, todo lo que hay, de hecho podríamos verlos aquí arribita, pero ya lo haremos en otro episodio, así que tengo que sacar redstone, y básicamente, ya, nada más que no me acuerdo, creo que sea así, no, creo que van a las esquinas, ¿cierto? ah no, mira, sí está bien, vamos al compresor, esto debería de ponerlo acá, pero la verdad es que no lo estoy ocupando para nada, o sea, aquí tengo que meter carbón, mira, tenemos otros dos, porque según yo esto no está, no está dando calor, ya vieron, no hay para nada calor, le tenemos que meter carbón, y hablando de carbón, vamos a poner a macerar, carbón para sacar más diamantes en el futuro, que no me acuerdo bien en qué cofre los tenía, uy, en esto, vale, vamos a poner tres stacks, que son los tres maceradores con upgrades que tenemos, entonces, vamos a esperar a que acabe esto, bueno, mientras vamos a poner esto aquí, hay que esto ahorita vaya a su ritmo, que de hecho quité los, aquí está, esto ya debería de estar, vale, perfecto, necesitaba avance la adoy, que creo que no, creo que no tengo, bueno, pero tengo mixet, metal, necesito bronce, necesito esto, y necesito, era de team, me parece, nada más que no me acuerdo cómo se craftea, mixet, teamplate, bronce, hay este iron, pensé que era de cobre, igual tengo, o sea que, no hay que preocuparse, está perfecto, tenemos dos chistos, se metió en el compresor, si no mal recuerdo, y primera vez que tengo plates de iron, y no tengo que hacerlas, esto va en el compresor, y solo necesitaba dos, según yo, pero podemos hacerlas cuatro directamente, vamos a ver los uses, y vamos a ver, el mining claser, uy son cuatro, bueno igual metí cuatro creo, redstone y advanced circuit, creo que no tengo, pero igual lo podemos hacer, en un plisplas, así que, aquí no tendré un chip, por casualidad, no, así que, es que no es chip, siempre me confundo, es circuit, pero es que yo le digo chip, porque parece chip, cable, creo que ahora se me van a faltar, jeep, pero ocupamos esto, redstone, y las placas, vamos a hacer, 32 directamente, aquí tengo, aquí si, vamos a poner esto, y vamos a ir haciendo esas cosas, esto lo podemos sacar, y ya podemos meter en otro stack, y esto todavía se va a tardar, ni pedo, esto y esto, vamos a guardar, en lo que, acá van su desmadre, así que, esto aquí, esto aquí, y tengo 18, creo que a lo mejor, ya hasta me alcanza, para la turbina, eólica esta, pero de steel, así que, vamos a buscar, y a lo mejor hasta, ya está, tengo para, steel, kinetic, ajá, necesito cuatro de estas de steel, cada una, es 369, necesito 36, 36, podría, si podría, pero necesito meter carbón allá, y la verdad, es que no tengo ganas, de estar desperdiciando, el poco carbón que tengo, porque dirán, es que tienes un montón de carbón, tienes stacks, y stacks, y stacks, pero, para lo que son diamantes, si son poquitos, pero igual, vamos a meter un stack, que la verdad, es que no sé, con un stack, para cuánto me alcance, pero sea como fuera, vamos a meter aquí un stack, y esto que vaya haciendo, su desmadre, porque la verdad, es que si me interesa, el compreso, lo voy a ocupar ahorita, creo que ya no, verdad, para meter todo esto, ocupaba los chips, y ocupaba las plaquetas estas, nada más que no sé, si ya tengo, para los circuitos, circuits, vale, cuántos podamos hacer, vamos a hacer, todos los que podamos, ajá, con cuánto me quedo, así, y ya no puedo hacer más, cuatro, cuatro, y cuatro, y hacemos, cuatro de estos, y ahora era, lápiz lazuli, y glowstone, perfecto, y ahora esto, y esto, y vamos a hacer dos, de hecho vamos a hacer todos, directamente, porque los voy a ocupar, entonces, y ahorita estoy, en alturas donde voy a ocupar, más advanced circuits, que, que los circuitos normales, entonces, está bien, es una inversión, más que otra cosa, ahí estamos, y creo que ya me puedo hacer, el mining classer, ¿no? mining classer, sí, y ahorita les muestro, cómo funciona, vamos a cargarlo, y ahorita les muestro, cómo funciona este desmadre, según recuerdo, no estaba tan OP, o sea, no es como, la piedra filosofal del, creo que era el tinkers, no me acuerdo, pero es que, esa estaba demasiado OP, pero mira, por ejemplo, estos son 30 mil, estos son 300 mil, ahorita les enseño, cómo es que funciona, esto ya va a acabar, y vamos a meter otro stack, de carbón, de hecho, ¿por qué va tan lento? no, no había hecho, 8 upgrades, o es mi imaginación, creo que es mi imaginación, uy, aquí vamos a quitar todo esto, y ahorita lo guardamos, pero, esto lo agarramos, y esto acaba rápido, para meter el stack, ahí está, ¿qué va a meter aquí? esto no, a ver, solo vamos a guardar, los desmadres, porque ahorita no ocupamos, casi nada de esto, así que, tenemos muchas cosas que guardar, esto aquí, esto aquí, 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 el cable, ahorita no ocupo, básicamente ya, vamos a checar el mini laser, y de hecho, también vamos a checar, si es que esto está generando calor, lo que está aquí adentro, uy, por cierto, ¿ya vieron el logo? el nuevo logo del canal, está bastante chido, bueno, me gustó un chingo, no sé ustedes, pero me gustó bastante, ya me dirán, qué les pareció, porque a mí me gustó un buen, para sernos sinceros, esto está agarrando muy poca energía, pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿no estás jalando energía, generador? si tienes coal, ¿saben qué vamos a hacer? vamos a hacer, esto, porque me estaba robando energía, lo de acá, me lo estaba robando del generador, creo, ¿esto tiene que estar conectado por cable, forzosamente? creo que no, ¿por qué me estoy quedando sin, sin energía? ¿qué? ¿qué es que lo está absorbiendo luego, luego? no estoy muy seguro, la verdad, la verdad es que no tengo ni idea, de por qué está pasando esto, o sea, esto debería estar como en rojo, pero la verdad es que no sé, por qué no está agarrando energía, como debería, ¿what the fuck? uy, vamos a agarrar esto, y, eh, vamos a guardar unas cuantas cosillas, que, otra vez tengo más mierda, en el inventario, solo de un momentillo, vamos a guardar esto, 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 y ya está, y vamos a la mina, para que, para enseñarles un poquito, de cómo funciona este desmadre, nada más que no creo, si era con click derecho, o con click normal, con click derecho, se imaginan si no hubiera hecho, la armadura de diamante, ahorita ya estaría súper OP, vamos a buscar, cómo se hace el MFS, digo que, por cómo vi hace rato, creo que se hace con, con, what, este es el charger, no, MFS, no, me jodas, o sea, no es súper complicado, pero, o sea, cada uno de estos, son, son cuatro diamantes, ¿sabes? o sea, 6 por 4, 24, ¿sabes? o sea, necesito 24 diamantes, para hacer, para hacer ese desmadre, o sea, que no sería caro, si tuviera fortuna, ¿sabes? ahora, ahora es cuando regresamos al punto, de que necesito fortuna, en algún pico, ya no vamos a ir todo derecho, porque como vimos, en el capítulo pasado, yo siento que derecho, ya no hay nada, así que vamos a subir un poquito, ¿en qué cap estamos? en la 13, sí, vamos aquí, y ahorita vamos a minar, hacia los lados, por ejemplo, aquí, y le damos click, y mina, uy, me voy a quitar la antorcha, porque medio se buquea, entonces, mina derecho, como se pueden dar cuenta, entonces, está bastante OP, y te da los recursos, aparte, entonces, está bastante bien, nada más que, podría estar mejor, ¿sabes? si quitara de A3, sí que estaría roto, y también, es muy fácil, que te descontroles, con este desmadre, la verdad, o sea, que si es más rápido, bastante más rápido, que minar con el traslador, pero, me, o sea, no me convence, la verdad, ya ven, si me queda un bloquecito, así, lo tengo que estar, talando entero, talando dije, mirando entero, toda una hilera, entonces, o sea, si está chido, pero, como ya dije, podría ser mejor, y aparte, vas haciendo ellos, a los wey, ¿sabes? hay lava, o qué trance, yep, a lo mejor, por aquí hay diamantes, no, vamos a medir un poquito, hasta que se nos acaba la energía, y ya nos largamos, ah, porque también eso, o sea, como ven, la energía se nos acaba, súper rápido, eh, ¿dónde salió esta agua? eh, eh, ya, vamos a ponernos esto, porque me da bastante, voy a estar quitando esto, con el láser, entonces, meh, a ver, quiero diamantes, oh, diamantes no, ojalá, vamos a estar por aquí, rapidito, y ya nos largamos, porque también quiero empezar a hacer otros desmadres, quiero empezar a hacer la otra turbina, vamos a hacer, el truque que hace el red, que te pones, te pones aquí, las F5, F5 dije, y si encuentras diamantes bien, si no, pues ni modo, vamos a agarrar esto, porque esto después lo vamos a ocupar, entonces, esto sí que lo vamos a agarrar, el tino ahorita ya, hasta me da huevo agarrarlo, porque tenemos mucho, o sea, igual después nos va a faltar, créanme, pero por ahorita ya tenemos mucho, a ver, se nos acaba la energía, que ya no, ya no falta mucho, ve, ya se me acabó, pero encontré una ravine, ya, vamos, de regreso, ya no tengo nada que hacer aquí, bye, ¿cuánto falta de grabación? 5 minutos, pues podemos empezar a hacer el crafteo, del, de las siguientes turbinas, y de los kinetics, y todo ese desmadre, y podemos empezar a hacer la, la receta, espacando, como pueden ver, está bien, pero me, o sea, se te acaba la energía muy rápido, y la batería apenas te da energía, como para llenarla, o sea, como para que piques, 5 hileras, a lo mejor, entera, entonces, me, tampoco es la gran cosa, si trajeran el, 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 el energy pack, por ejemplo, ese sí que estaría chido, porque miren, le damos a energy pack, y almacena energía, según recuerdo, si ves, almacena 2 millones, entonces te vas por ahí a tu rollo, y cuando regreses, ya traes el, o sea, cargas esa cosa, y te vas por ahí a minar, y con 2 millones, por ejemplo, esta cosa que tiene, 300 mil, pues, si te hace un parote, de hecho, a lo mejor, hasta nos lo hacemos ahorita, en un momentito, en mi casa, ya, nada más que voy a checar, como se llaman, porque creo que eran, wind turbine, y kinetic generator, no nada más, bueno, la turbina que ya es otro desmadre, kinetic generator, si, y yo me hice, las de carbón, que ocupan, mira, a lo mejor, esto me sale mejor, hacerme esto, uff, es bastante caro, carnal, es que bueno, no es que sea muy caro, pero esto si es un desmadre, o sea, creo que con esta, es con la que puede ser los diamantes, con esta, es con la que puede ser los diamantes, después, creo, mira, aquí genera, mira, aquí te dice cuánto genera, ya viste, máximo 110, máximo 90, máximo 60, entonces, si, saldría ward a hacerse esto, la verdad, y de hecho, ya que estoy minando, de hecho, nos vamos a hacer esta, esto con que es, con un bloque, pues si, de hecho tenemos, y de hecho la vamos a hacer, vamos a dejar cargando esto, vamos a darle click con otra cosa, por si las dudas, vamos a hacernos esa, necesitamos el bloque de steel, de hecho, ahí está, y vamos a guardar, de silla, antes que otra cosa, lo que si no está padre, es que te da los bloques, sabes, no es minar a lo wey, te da los bloques, entonces, está medio chidito, pero me, y con que era, en el, en el metalformer, en cable, vale, uy, aguanta, también, esta madre es gigante, o sea, pero gigante, 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 en cable, y ahora vamos, uy, ya acabo, eh, con que se hace esto, necesito estas, que son carbon plates, y necesito, o sea, para lo mismo, son de estas, y es cable, vale, más o menos, entiendo, o sea, básicamente, tengo que hacer todo esto, eh, en cuatro, así, después, todo esto, en dos, ¿no? y una vez tengo esto, en el compresor, por ejemplo, esto, fuck, es que son, tres, seis, nueve, son doce, las que necesito, son bastantes, yo pensé que no iban a ser tantas, pero son un huevo, dije, bueno, tampoco son tantas, y si, son un huevo, o sea, pero con eso voy a tener, un huevo de energía, así que a lo mejor, ya está, sale, word, esto se hace en el compresor, ¿no? sí, y necesito, uff, lo estoy pensando bastante, o sea, porque si, si está bien, pero, fuck, compresor, esto era con, meh, vamos a hacer eso, era en el compresor, y ahora, kinetic, kinetic, porque con esto, a lo mejor, o sea, quito el que tengo ahí arriba, y ya, ya sale más word, nada más que esto, era en el compresor, así que vamos a poner, todas directamente, a ver, son, son seis por cada uno, así que son seis, doce, dieciocho, veinticuatro, creo que son las que metí, sí, entonces, meh, vamos a quitar esto y esto, y vamos a ponerle aquí todo, vamos a bajar por más carbón, ya que, pues, lo voy a ocupar, entonces, pues, ni pepe, ven, y si creen que tiene mucho carbón, ya no, o sea, suelen hacer un, un ítem, ya valió verte a todo, eh, esto aquí, esto aquí, y esto voy a ir lento, pero, pues, esto voy a ir rápido, así que tampoco hay tanto pedo, uff, y vamos a ir parando el video, de hecho, voy a seguir grabando continuo, para seguir haciendo este desmadrito, uff, déjenme estirar, ya estuvo, así que gracias por ver el video, yo voy a seguir grabando, y el capítulo va a seguir, o sea, yo voy a seguir grabando, o sea, a lo mejor ustedes lo ven en una diferencia de 3 días, y a mí va a ser un segundo, así que, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye.